Regresamos al plano nacional porque miles de dólares en multas deben pagar varios dueños de restaurantes por cobrar a los clientes una propina por la atención brindada en el local. La Codeco hace advertencias. Unos 94 restaurantes en Ciudad Capital han hecho caso omiso a la Ley 45 del 2007 que introduce la voluntariedad del pago de propina. Explican funcionarios de la Codeco que el consumidor no está obligado a pagar algo adicional a su cuenta aunque este excedente aparezca en la factura. De lo que va de agosto a la fecha por un monto más de 42 mil balboas que hemos sancionado completamente a los agentes económicos porque esta mala práctica. Entonces si el consumidor siente que ha sido violado este derecho puede presentarse a nuestras oficinas puede también denunciar a través de las redes sociales a Codeco Resuelve, en Facebook, en Twitter, en nuestro app. La práctica utilizada comúnmente por los propietarios de restaurantes es agregar en la factura la propina sugerida, que puede variar dependiendo el consumo del cliente ante las quejas. Defensores del consumidor hacen recomendaciones para evitar el abuso. La propina es voluntaria, no se puede imponer y el consumidor no está obligado en ninguna forma a caer bajo cualquier motivación que le imponga la acreditación de algún tipo de valor económico en concepto de propina. Tú decides, si a ti te dicen no, que la propina, me voy, me voy para otro lugar. Aquí en Panamá hay mucha competencia, ahora mismo hay muchísimas competencias, así que uno por pelear o no pelear una propina va a depender si tú te quedas o no a comer en un restaurante o en un lugar. La Codeco ha indicado que el consumidor es quien decide si da o no una propina al restaurante, aunque esta aparezca en su factura, usted no está obligado a pagar ese monto. De lo contrario, puede denunciar al local ante esta entidad reguladora. Belsisminda, NEX, Noticias.